¿Cuál es el objetivo de la situación actual? ¿Cómo soluciona ese problema? Pero es que los ciudadanos de a pie como usted, como yo, no nos alcanza. Tenemos que buscar más de un trabajo, dos trabajos y la situación así no va a solucionar. Bueno, si lo pensamos a la larga puede generar este tema de inflación, pero en la hora, ¿cómo solucionamos este problema? Ahí ya los más entendidos en el tema tienen que solucionar este problema. Mira, la verdad que no. Porque ya estamos mal y con eso nos vamos a echar más a perder. ¿Y le teme que aumenta la inflación? Disculpa, no te entende. ¿Le teme que si se da ese aumento? Claro, más inflación, igual que los otros retiros. Si es mejor que yo, el gobierno. ¿El gobierno es los juleros? No. ¿Por qué? Porque Autoprest también hay que devolverlo. Son nuestros fondos, son nuestros recursos y nosotros ya, nosotros los ciudadanos estamos manteniendo el país y creo que en la necesidad debiera existir la forma de que pudiéramos acceder a un, a una cierta parte de ese recurso que está ahí que es nuestro, pero sin necesidad de devolverlo. Perfecto. ¿Lo otro a usted le teme a la inflación? ¿Le teme que aumente la inflación? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sentido? ¿En todo? En todo, porque todo se encarece la vida y todo eso. Y entiendo también que el autopréstamo puede generar también que aumente la inflación, entonces, pero eso todo va de la mano un poco manejado igual. Creo que hay mucha gente que sí le hace falta. Yo en lo personal no lo sacaría, pero sí, sí creo que debieran hacer lo que no fuera autopréstamo. Que la gente no tenga que pagar una ayuda para ellos con su propio dinero. Creo que no debería ser eso. Oiga, y debido a esto, ¿le teme que también aumente la inflación en Chile? Es que la inflación va a subir sí o sí. Y aprovecho y decirle a los políticos que no roben tanto, que escuchen más a la gente, a las personas. Y si hicieran eso y si fueran un poquito más justos, a lo mejor no habría tanta inflación, las cosas no estarían tan caras, que se dediquen a trabajar, que hagan las cosas como las tienen que hacer. ¡Gracias!